La familia del gobernador de Sonora, Guillermo Padreselías, y el propio mandatario, dueños del rancho Pozonuevo, iniciaron la demolición de la presa y dos represos, como se les ordenó el 3 de febrero, confirmó el director general del organismo de Cuenca Noroeste de la Comisión Nacional del Agua, César Lagarda Lagarda. El mes de septiembre de 2014, en su programa Punto de Partida, Denise Merker, reveló que el gobernador de Sonora, Guillermo Padreselías, contaba con una presa en su rancho, el Pozo Nuevo de Padres. La presa en este rancho, propiedad de la familia del gobernador de Sonora, tiene una cortina de 120 metros de largo por 80 metros de alto y permitía almacenar 4 millones de metros cúbicos de agua del río Manzanal. Luego de varias denuncias e investigaciones, el Comisionado Nacional del Agua, David Corenfield, señaló que en el 2010 no había una construcción que desviara la afluente del río Manzanal, pero en 2011 comenzó a apreciarse una infraestructura y, en marzo de 2012, ya aparece una cortina de concreto y agua en el cauce del río. El sábado 20 de septiembre de 2014, días después de la denuncia en punto de partida, la cortina de la presa en el rancho del gobernador de Sonora sufrió algunos problemas, se cayó y, según Héctor Padreselías, las lluvias afectaron la cortina que se dio ante el aumento del embalse. El 3 de febrero de 2015, la Comisión Nacional del Agua emitió una resolución en torno a la investigación sobre la construcción de la presa en el rancho del Pozo Nuevo de Padres. Aclaró que por violación a la Ley de Aguas Nacionales, se le ordenó al gobernador de Sonora, Guillermo Padreselías, destruir completamente la presa construida en el rancho familiar, además de imponerle una multa de 4 millones 37 mil pesos. Destaca demolición de la presa, los restos de una cortina de casi 30 metros, dos represos, un acueducto, así como la cancelación de dos pozos. El director general del organismo de Cuenca Noroeste de la Comisión Nacional del Agua, César Lagarda Lagarda, indicó que de manera oficial los trabajos de demolición iniciaron desde el 13 de febrero, pero al no culminarse por completo, se pidió un tiempo extra para poder cumplir con la sanción interpuesta por la dependencia. Tadeo López Rojas, Noticieros Televisa.